buenas cómo le va bien espero que esté yendo bien hoy vamos a seguir jugando ahora vamos a seguir jugando un poquito más a final fantasy 4 bien mientras que descarga bien vamos a continuar vamos a continuar más o menos desde donde dejé estoy mirando en el primer vídeo que me quedó un poco largo bien yo ya particularmente ya formé un poquito realmente vamos a entrar al balón y obviamente vamos a observar y vamos a ver si estoy acostando un poquito realmente no avancé en la historia sino que simplemente lo que hice fue fluir o probar un poco bien vamos a ir hablando un poquito con algunos personajes aquí a seguir el rumor dicen que hay un lugar llamado aula de entrenamiento en el camino maldito allí los viajeros nuevos recién todo tipo todo tipo de consejos al menos eso dije el césil de las alas rojas buscas el valle de mis está detrás de una caverna en las montañas del noreste ahí es donde tenemos que ir bien aquí tenemos aquí podríamos comprar esto es una comerciante y aquí tendríamos en este caso tendríamos la posada aquí podemos dormir bien en este tipo de juegos de rol cuando dormís recuperas vida bien no sé por qué nos metemos en los asuntos de mis eso tiene muy mala pinta bien aquí vamos al camino maldito aquí vamos a la parte de entrenamiento camino maldito este edificio guarda las entradas del camino maldito una senda embrujada que llega hasta misidia antes era frecuentado por mercaderes y viajantes pero los hechiceros cortaron el paso del otro lado en el sótano también hay sala de entrenamiento militar pero seguro que tú no necesitas ninguna lección sobre el arte de la guerra vamos a ver un poquito igualmente bien y vamos a ver un poquito en el cuento en un poco del sistema de batalla muy importante tomar las decisiones adecuadas en combate si no eres capaz de pensar en un gloria tampoco puedes reducir la velocidad de combate como yo te gusta los verdaderos desafíos selecciona el modo de batalla activo en el menú de ajustes así sabrás así sabrás lo que es luchar sin un segundo de tregua los enemigos te atacarán incluso cuando eliges el hechizo o el objeto que quieres usar para utilizar el menú de grupos puede confiar al grupo como le guste usted puede situar a los miembros más fuertes en primera fila y a los más débiles en última fila si seleccionas el comando de intercambiar filas durante una batalla puedes mover la primera fila de un grupo a la parte trasera y hacer que la última fila avance a la parte delantera si varios personajes del grupo tienen la barra de acción llena pulsar tabulación para elegir uno u otro así podrás variar el orden de acción y seguirá y serás capaz de elaborar diferentes estrategias este particularmente es el primer juego que a mí a mí me llamó mucho la atención de final fantasy 4 qué tan elaborado estaba el sistema batalla bien si ves que para salir aeroso de un combate vas a necesitar gastar todas las con el fengs no lo dudes pulsa m para salir corriendo teniendo en cuenta que algunos hechizos se pueden lanzar sobre todo todo el grupo de aliados sobre todos los enemigos pulsa z si deseas interrumpir al grupo objetivo para el hechizo si al lanzar hechizos en el menú magia seleccionas atacar bueno esto vamos a capaz que venimos cuando ya tenga un mago o algo más vengo porque acá hay una parte interesante no pero bueno de momento tengo dos personajes nada más que son el bueno esto ya abrí con ella un caballero oscuro bueno no pareces muy peligroso perdón soy el no soy un caballero oscuro soy el caballero oscuro pero bueno la puerta está cerrada bien esa es la armería la armería si creo que son personas es desbloqueable se desbloquea a medida que vamos haciendo el juego bien señor no he dicho nada malo de su majestad lo juro que te parece si te enseño algo y se olvida de todos y te olvida de todo esto de acuerdo si no recordaba esta escena esta escena es lo más lo más absurdo que tiene el juego pero es raro o sea es como que ok tenemos una escena absurda también porque tiene ser todo tan todo tiene que ser coherente no porque podemos tener una escena absurda un personaje que baila medio en pelotas no recordaba no recordaba esta escena pero realmente o sea bueno una puerta en el lado oeste así ese es el camino que lleva al antiguo antiguo canal llega hasta el castillo pero ahora está cerrado a cal y canto acá estoy dentro de baronio todavía salgo de baronia y acá vamos a pelear bien yo ya subí un nivel con cada personaje y ya estuve probando las habilidades que tienen de momento atacar por su capa que pasó acá los tengo bastante débiles porque yo ya estuve haciendo unas cuantas peleas pensé que había puesto que usarla la tienda de lona para recuperar vida pero aparentemente no porque estoy muy débil en realidad voy a entrar al inventario a ver si tengo la tienda de lona todavía ok la tienda de lona básicamente sirve para para dormir y para recuperar energías bien en este caso yo estaba prácticamente en cero bueno está la tienda de lona el problema es que es bastante cara ¿no? pero bueno son vale 100 giles y a veces preferí usar pociones pero en este caso no tenía pociones tengo dos colas fénix nada más entonces y yo por lo general que hago en juegos cuando empiezo el juego un juego de rol siempre este estilo es farmear un par de un par de un rato ¿bien? para oscuridad ¿ven? el sistema activo tiene esto tiene esto de que yo cuando estoy atacando o cuando estoy haciendo los comandos los enemigos me atacan igual en el formato normal o sea en el formato lento cuando yo voy a hacer el comando los personajes se detienen oscuridad se la vamos a agregar bueno vamos a atacar entonces Kain tiene una habilidad que es un salto de detalle que el detalle del salto de Kain es que tarda dos turnos o sea yo ataco espero un turno y recién ahí aplica el salto ¿bien? entonces es como que para este tipo de jugadas no sirve mucho sirve cuando hay, cuando está ok, cuando me sirve que como es más fuerte básicamente o sea como es un ataque más fuerte me sirve en el caso de la oscuridad de Cecil que también es una habilidad una habilidad de Cecil si me sirve porque me da me da el ataque es más fuerte o sea y hay más posibilidades de crítico ¿no? da mucho más críticos Cecil utilizando en este caso vamos a probar el salto voy a mostrarles oscuridad de Cecil ¿ven? ahora perdí dos turnos básicamente porque uno tardé en hacer el salto y otro en ponerme la oscuridad pero bueno vamos a atacar ¿ven? con la oscuridad el golpe son 86 puntos y con este caso con el salto son 98 o sea son bastante ¿bien? con un ataque normal y un salto normal o sea con un ataque normal vamos a ver con un ataque normal de Cecil van a ver lo que es el ataque normal de Cain van a ver que es bueno no me dio tiempo a hacerlo pero es mucho menos creo que son en este caso a estos bichos le hacen 40 o algo así ¿no? pero estos bichos básicamente son bichos que subí de nivel nuevamente ok y estos bichos básicamente son ataques reciben ataques simples y mueren ¿bien? ahora que me toca de nuevo acá un cuerpo spin vamos a atacar con Cecil no vamos a abrigar la oscuridad y sigamos a saltar con Cain vamos a apear con Cain Cain con ataque normal saca 40 puntos nada más y Cecil con ataque normal también saca más o menos lo mismo igualmente esto es estos primeros enemigos son bastante fáciles entonces farmear está bueno farmear en este caso porque puedo obtener puedo subir niveles y ya está voy subiendo niveles de a poquito ¿bien? y todavía no acá me toca contra los enanos bueno ¿cuál es Fénix? vamos a revivirlo lo reviviré medio en suerto pero bueno vamos a ver atacar atacar bueno me mataron a un enemigo me mataron a un personaje pero bueno esto pasa por confiarse en sí mismo ¿no? pero bueno no tengo ya listo el problema es que no empiezo con con pocos objetos de hecho tenía cola de Fénix y poca cosa más realmente y yo siempre hago esto particularmente es subir unos cuantos niveles no sé si realmente capaz que lo que voy ahora es volver hasta allá compro en la poción ¿no? y y sigo farmeando un rato más ¿bien? no quería a ver dejarlo mi idea en sí mismo era mostrarles un poquito el sistema de batalla ¿bien? y más o menos ya iría dejando acá me voy de nuevo para afuera o sea y ya 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 lo dejo acá seguramente lo que yo voy a hacer es voy a lo que voy a hacer acá es guardar y ya está seguramente yo lo que voy a hacer es ahora voy a farmear un poco más bien voy a farmear un rato más y ya para el siguiente nivel para o sea para el próximo video o sea voy a farmear acá voy a hacer unos unos cuantos niveles o capaz que no capaz que directamente sigo así para el próximo video ya meternos de lleno en lo que es la historia ¿no? ya que más o menos vimos el sistema de batalla básico ¿bien? ya lo vimos sería ya le digo sería meternos un poco más en la historia e ir a buscar el resto de los personajes del grupo o sea los restos jugadores del grupo y poca cosa más ya le digo yo tengo en este caso tengo el habitado el sistema rápido lo cual a mí particularmente me gusta más más dinámico ¿no? pero bueno está bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego